El tradicional Día del Pescaíto cumplió 27 años firmando todo un éxito. El multitudinario ambiente con decenas de miles de personas en la Carihuela, en lo que fue una jornada festiva y promocional de nuestro destino, y concretamente de la gastronomía local, ha tenido una importante repercusión mediática en los principales tabloides de la provincia. El Pescaíto celebra su Día Grande. Es el titular a toda página que se puede leer en el Diario Sur, que subtitula que la popular fiesta de Torremolinos reúne a 40.000 visitantes. En el desarrollo de la noticia, Sur escribe que los restaurantes de la célebre barriada del municipio despacharon más de 15.000 kilos de pescado de forma gratuita, destacando las palabras del alcalde, Pedro Fernández Montes, que definió el Día del Pescaíto como una inversión que se traduce en una gran publicidad, tanto para la Carihuela como para el conjunto de Torremolinos y el propio pescaíto frito. La página de Sur se acompaña de fotografías con la imagen del alcalde, Pedro Fernández Montes, durante su visita a los distintos establecimientos que repartían pescado y también con imágenes con las personas que participaron en esta multitudinaria jornada. Por su parte, la opinión de Málaga titula El pescaíto, el rey de la Carihuela. Más de 40.000 visitantes se acercaron ayer a Torremolinos para disfrutar de la emblemática degustación gastronómica. En el desarrollo de la noticia se destaca Los chiringuitos repartieron más de 15.000 kilos de pescado entre todos los asistentes a esta edición. En el antetítulo, dice la opinión de Málaga, el día del pescaíto en Torremolinos se ha convertido en un auténtico fenómeno turístico en la ciudad. Sigue diciendo, visitantes de todos los puntos de la geografía nacional e internacional se acercan a este enclave de la Costa del Sol para probar uno de los platos típicos por excelencia de manera gratuita. La animación del paseo marítimo con músicas y flores dio más encanto aún a la jornada festiva. Se acompaña la noticia con diversas fotografías en la que se destacan las conocidas colas que protagonizaron las 40.000 personas que se dieron cita en La Carihuela, turistas degustando el famoso pescaíto frito o la imagen de jóvenes ataviadas de flamenco repartiendo claveles entre los asistentes por el paseo marítimo de La Carihuela. El periódico Málaga Hoy titula El sabor de La Carihuela. Unas 40.000 personas abarrotan el barrio torremolinense en una nueva edición del Día del Pescaíto. El ayuntamiento repartió este año unos 15.000 kilos. En el desarrollo de la noticia se destaca que el calor no desanimó a turistas y vecinos que hicieron largas colas para comer. También se resalta que el alcalde destacó la importancia de la jornada para la promoción del pueblo. En el desarrollo de la noticia, El Málaga Hoy se hace eco del desarrollo de esta jornada sin incidentes y del despliegue de efectivos de la policía local para velar por la seguridad de todos además de un dispositivo de limpieza para evitar la acumulación de residuos en la calle. Málaga Hoy acompaña la información escrita con diversas fotografías con el multitudinario ambiente y las degustaciones de pescado que se registraron en La Carihuela. Un año más, el periódico El Noticiero se centra especialmente en el Día del Pescaíto que lo califica en su portada como el más multitudinario. Sigue titulando el noticiero en páginas interiores Masiva participación y ambiente festivo en el Día del Pescaíto. En otro titular, dice este periódico, el alcalde destacó que esta jornada sigue batiendo récords de participación y ambiente. El noticiero recoge la información del Día del Pescaíto acompañado de un gran número de fotografías en la que destaca la masiva afluencia de personas y el ambiente festivo que se vivió en La Carihuela donde la convivencia y, por supuesto, la degustación de las diversas especialidades del pescaíto fueron protagonistas. Igualmente, la visita del alcalde de Torremolinos Pedro Fernández Montes acompañado por los miembros de su equipo de gobierno municipal a todos y cada uno de los establecimientos, restaurantes y chiringuitos que han participado en la que ha sido ya 27 edición del Día del Pescaíto. Un auténtico escaparate para nuestra localidad.